Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de carne de contrabando en el momento en que era pasada a territorio colombiano por el río Arauca. La carne se encontraba en estado de descomposición. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa logró la incautación de gran cantidad de carne de contrabando en el municipio de Arauca. Este producto es transportado de manera irregular por aguas internacionales del río Arauca, principalmente en pequeñas embarcaciones. En el comando de policía del departamento de Arauca, en conjunto con su especialidad, la Policía Fiscal y Aduanera, hemos realizado importantes resultados en la prevención de carne acá en el departamento. En el sector de medias aguas y el paso de las canoas, hemos logrado la prevención de más de una tonelada de carne que ha estado en estado pésimo de descomposición y, por supuesto, generando afectaciones graves a la salud de los araucanos. Según el comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en coordinación con las demás autoridades, se han incautado gran cantidad de cabezas de ganado de contrabando. Ajustados a la estrategia del CIDI, Centro Integrado, ICA en Vima, Policía Fiscal y Aduanera, en el fortalecimiento de los procedimientos de policía judicial y de inteligencia, hemos logrado excelentes resultados en las prevenciones de cabezas de ganado, más de nueve cabezas de ganado en esta estrategia y más de 18 cabezas de quinos. La carne de contrabando es manipulada de forma inadecuada e incumpliendo con las normas mínimas de salubridad e higiene pública para evitar su decomiso es camuflada y mezclada con otros tipos de elementos e incluso hidrocarburos. De esta manera llega a ser comercializada irresponsablemente y bajo la aceptación de algunas personas en el municipio de Arauca por sectores conocidos como Paso, Canoas, La Mediagua y El Muelle Platanero, así como en lugares esporádicos del sector del malecón ecoturístico, siendo expuesta a condiciones climatológicas que ayudan a acelerar su proceso de descomposición, así como al uso de malos hábitos para su preservación.